Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 23 de Enero Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Mi analizado opinión es que para adorar a Dios como debemos, es necesario que nos quebrantemos. Ejemplo de ello es Israel Israel seguía tratando de adorar a Dios después de que el fuego abandonara el lugar santísimo y la gloria de la Shekina, que traducido es la presencia de Dios, ya no estaba allí. Sin fuego, sin luz, sin presencia, Israel seguía adorando vana, fútilmente, olvidando que el Espíritu Santo de la adoración se había retirado hacía tiempo ya. Es que estaba tan acostumbrada a la práctica del ritual de la adoración, que no se daba cuenta de que ya no estaba adorando en realidad a Jehová. Los hijos de sus padres tal vez adoran al Dios de sus progenitores, pero en su mayoría solo siguen paso a paso el ritual que vieron cumplir a sus padres miles de veces. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde el quebranto ante la posible presencia de Dios? Creo que es hora de que la Iglesia vuelva a meditar en todo este asunto de la adoración. La espiritualidad es uno de los ingredientes de la adoración. Por tanto, sin espiritualidad no podemos adorar a Dios, de manera que sea agradable a sus ojos. No importa cuánto adoremos, si la adoración no le es aceptable, en vano adoramos. Lo mejor será no intentarlo. Edwin Hatz Edwin Hatz Oremos Espíritu Santo, fuego divino, derrite la dureza de mi corazón, que me impide sentir la plenitud de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video